Como Jessica Callaya Ayma, de 20 años, fue identificada la ciudadana peruana que intentó burlar los controles policiales en el paso fronterizo de Chacayuta, transportando un oboeiro vaginal con clorhidrato de cocaína. La extranjera, al ser controlada por los funcionarios policiales, esta señaló estar embarazada para no ser sometida al examen de rayos, pero las contradicciones que ella misma manifestó bastó para descubrir el ilícito. La mujer que venía de la vecina ciudad de Tacna tenía como misión entregar la droga a otra persona en las inmediaciones del Terminal Internacional, evacuando en uno de los baños el oboeide, lo que no se concretó, ya que el receptor de la sustancia nunca llegó. Esta mujer inicialmente adujo estar embarazada, por lo tanto se le explicó que se iba a solicitar una autorización al juez de garantía, a través del Ministerio Público, con el propósito de someterla a un examen, ya que sus características y las contradicciones en las cuales entró hacían pensar que estaría vinculada a algún delito de tráfico de drogas. Finalmente, la mujer terminó por reconocer que efectivamente portaba al interior de su cavidad genital un oboeide contenedor de clorhidrato de cocaína. En la diligencia se cautó 101,15 gramos de clorhidrato de cocaína, 7.000 pesos y un celular. La ciudadana peruana manifestó que se le pagaría la suma de 100 soles, equivalente a unos 20.000 pesos chilenos. Finalmente, la mujer fue derivada al Tribunal de Garantía, donde se controló su detención, siendo formalizada por delito de tráfico de drogas. La extranjera quedó en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público tiene 90 días para investigar. La extranjera quedó en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público tiene 20.000 pesos chilenos.